¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Por el camino que voy, en mi pensamiento estás Por el camino que voy, en mi pensamiento estás Cuando veo un chiquillo, cuando veo un flaquito que se parece a ti Triste me pongo a llorar, eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Cuando veo un chiquillo, cuando veo un flaquito que se parece a ti Triste me pongo a llorar, eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Este es un mix con mucho cariño para cada uno de ustedes Un homenaje en vida a nuestra gran Turis Ferrer ¡Con sentimientos! Finalmente ya nos impulsiamos Conseguiste lo que tú querías Me pedías Ser libre nuevamente Ya lo ves Vete de una vez Ay, 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 corazón Finalmente conseguiste lo que querías ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Salud con la linda gente de Cajatampo! ¡La linda gente de Ancash! ¡La linda gente de Manuqueña! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Así, así, así! ¡Eso! Vamos Miriam Príncipe, ¡salud, salud! ¡Engáñame, corazón, o si no, desengáñame! ¡Engáñame, corazón, o si no, desengáñame! ¿Qué es lo que mira a mis ojos? ¿Lo que escucha en mis oídos? Dime que no es cierto ¿Qué es lo que mira a mis ojos? Lo que escucha en mis oídos Dime que no es cierto Dime, corazón, si no La gente anda hablando Que me estás traicionando La gente anda diciendo Que me estás engañando Por eso son estos llantos Por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Por eso son estos llantos Por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Dime que no es cierto Salud, salud, salud Salud, salud, William Domínguez Milder Maíz ¿Dónde están los amigos de Yameguín? ¡Arriba los machos! Oiga, amiga, quiero tomar Par de cervezas que heredas tú No es por vicio que quiero tomar Son tantas penas que llevo Oiga, amiga, que me pasó Para querer tanto a ese hombre Tantos amores se me presentaron Pero a él solo lo quiero yo Amiga, vámonos ya Compartamos mi dolor De copas ya me pasé Y a mi cuenta ya me doy Amiga, vámonos ya Compartamos mi dolor Compartamos mi dolor De copas ya me pasé Y a mi cuenta ya me doy ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, a gozar! ¡A mover ese cuerpo caribeño! ¡Sí, ahora vamos a vertir las rambos! ¡Así, así, así! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Lo bailamos y lo gozamos! ¡En su feliz cumpleaños! ¡De su silla escalante! ¡Sola para ti, sola para ti! Y mira cómo baila Miriam Príncipe Nos vamos a la poesía cancacay ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué buena presencia tú tienes! Lástima que eres orgulloso Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Qué buena presencia tú tienes! Lástima que eres orgulloso Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Vamos, David Rubina! ¡Y nos vamos por Guajachi! ¡Ajash, Perú! ¡Bailando, gozando, bailando, 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 bailando, gozando, bailando, 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 bailando Así, 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 así Y mira como baila Susi Y mira como goza Susi Y mira como baila Susi Si señor Salud, salud, salud Upu, choy, choy, noy, machoy, choy